La cebra Camila La cebra Camila seguía creciendo y los tirantes la apretaban mucho. Por eso un día decidió salir sin ellos. ¿Y sabéis qué pasó? Que el viento comenzó a soplar con mucha fuerza y poco a poco las rayas de su cuerpo desaparecieron. Cuando Camila se miró no le gustaba nada su cuerpo, parecía una mula blanca. Por eso se puso a llorar. Y lloró y lloró siete lágrimas de pena. Y en esas estaba cuando pasó por allí una serpiente que le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloro porque el viento bandido me ha robado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo la serpiente. Yo te daré un anillo para que te lo pongas en la pata. Y de este modo la cebra Camila lloró un poquito menos de pena. Seis lágrimas, puesto que ya tenía un anillo en la pata. Y cuando estaba llorando pasó por allí un caracol que le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloro porque el viento bandido me ha quitado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo el caracol, que yo te daré una raya de plata. Y te la pongo aquí. Y así la cebra Camila con un anillo en la pata y una raya de plata lloró con un poco menos de pena. Cinco lágrimas. Y en esas estaba cuando pasó por allí el arco iris. Y le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloro porque el viento bandido me ha quitado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo el arco iris. Yo te daré un lindo remiendo de color azul. Y te lo pondré aquí. Y así la cebra Camila con un anillo en la pata, una raya de plata y un lindo remiendo azul, lloró con un poco menos de pena. Solamente cuatro lágrimas. Y en esas estaba cuando pasó por allí una araña. Y le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloro porque el viento bandido me ha quitado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo la araña, que yo tejeré una puntilla de tul. Y dicho y hecho, la puntilla de tul se la colocó aquí. Y así la cebra Camila estaba un poco más contenta porque tenía un anillo en la pata, una raya de plata, un lindo remiendo azul y una puntilla de tul. Pero todavía tenía pena y por eso lloró tres lágrimas. Y en esas estaba cuando pasó por allí una cigarra. Y le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloró porque el viento bandido me ha quitado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo la cigarra, que yo te daré una cuerda de mi violín. Y te la pondré aquí. Y así la cebra Camila con un anillo en la pata, una raya de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul y una cuerda de violín estaba con un poco menos de pena. Y esta vez solo lloró dos lágrimas. Y en esas estaba cuando pasó por allí una oca, que le preguntó ¿Cebra Camila? ¿Por qué lloras? Lloró porque el viento bandido me ha quitado las rayas de mi vestido. Pues no te preocupes, le dijo la oca, que yo te daré un cordón de mi botín. Y se lo puso aquí. Y así la cebra Camila con un anillo en la pata, una raya de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín y un cordón de botín tenía menos pena. Solamente una lágrima. Y así llegó donde estaba su mamá, que la abrazó, se la limpió y cogió una cintita de crin y lató la melena. Y así la cebra Camila se quedó sin nada de pena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!